Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. A través de un comunicado público, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Twitter, Perú felicitó a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haber ganado los comicios de este domingo 2 de junio. Al desearle éxitos durante su gestión, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la relación bilateral en el marco del diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, se lee en el comunicado. Como se sabe, la relación diplomática entre ambos países se mantiene en su nivel más bajo, solo con encargos de negocios y sin embajadores, luego de que el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Dina Boloarte se enfrascaron en discusiones públicas. La prensa peruana se pregunta, ¿pueden mejorar las relaciones? Hasta el momento, Sheinbaum no se ha pronunciado sobre su política exterior con respecto al Perú. Sin embargo, un cambio de gobierno siempre es una oportunidad para nuevas medidas. En este caso, se podría designar nuevamente embajadores y evaluar si se continúa con la imposición de visas para visitar el país latinoamericano. No, porque ese es el mismo discurso de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Entonces las mujeres no llegan a los puestos de poder porque no son las mejores, pues, ¿no? O no se presentan. Porque no confían en ellas. Claro, sí. No tienen experiencia. Así es. Es un tema sumamente controversial, un tema sumamente extenso también para poder desarrollar, pero tiene que ver, pienso yo, con muchas de nuestras taras heredadas. Todos. Muchos problemas que vamos heredando, que vamos escuchando, ese famoso sexo débil, o no, ¿cómo vas a elegir una mujer? Le falta muñeca, le va a faltar temple para dirigir una nación. Vean lo que hizo Margaret Thatcher en su debido momento. Entonces, no va tanto por ese lado. En este caso, estamos hablando de Claudia Sheinbaum. Más de 200 años y va a tener una tarea compleja porque no solamente hereda los problemas de su país, sino también hereda un machismo muy marcado. En cualquier error, van a estar pendientes de decir, claro, eso pasa por haber elegido una mujer, ¿no? Y es inevitable. Las mujeres están sometidas a muchos más cuestionamientos que los hombres. Desde, ¿tiene hijos? Si los tiene, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién se va a encargar? Entonces, no va a estar. Y si está casado o no, ¿por qué no se casó? Porque no se casó. Y si se casó, ¿entonces qué? ¿Va a tener novios? ¿Va a estar? No sé qué. Si no tiene hijos, ¿por qué no los tuvo? ¿Qué? Es una persona egoísta, que no está pensando en los demás, no le interesa a la familia. A los hombres nunca nadie les pregunta con quién se quedan los hijos cuando hacen absolutamente nada en la vida. Pero también acaba siendo interesante cómo esto podría traducirse en un cambio en las relaciones con nuestro país. Sabemos que actualmente, particularmente más que México, AMLO tenía un problema ya casi personal con el gobierno de Dina Boluarte, tiene asilado a Pedro Castillo, a la familia Pedro Castillo, Pedro Castillo saca preso. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Esto permitirá que se generen nuevos vínculos, que se retomen las relaciones de cara, por ejemplo, a que hoy necesitamos visa para viajar a México? Así es. Hay muchos problemas que, por ejemplo, le están quedando pendientes a Claudia Sheinbaum. O sea, el mismo Javier Milei ha tenido muchos desacuerdos con AMLO. Ella va a asumir el gobierno recién en octubre. O sea, todavía le quedan unos meses, pero ella tiene temas pendientes. La situación con nuestro país, por ejemplo. Ojalá que se limen las asperezas, ¿no? Que de repente Dina Boluarte pueda ir a México a un cambio de mando. El problema es que ahí es donde se mide qué es más importante, las agendas país o las agendas ideológicas particulares. Así es. Ojo que también a Claudia Sheinbaum le toca una tarea compleja si es que Donald Trump gana las elecciones, que es un tipo que se caracteriza por pensamientos bastante recalcitrantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, tener que negociar con él para ella va a ser una tarea enorme si es que Donald Trump gana las elecciones. Pero hemos hablado de Claudia Sheinbaum y no es la única que ha protagonizado la norma. Perú intentó aplicar una medida similar basándose en un principio de reciprocidad. Sin embargo, dio una marcha atrás en su decisión. En una muestra de un mejor trato entre las líderes de ambas naciones se podría dar en noviembre, cuando se realice en Lima una nueva edición de la Cumbre de la PED, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde también asistirán representantes de Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, Japón, etc. Todavía no se sabe si la nueva jefa de estado irá en persona o si se encargará la vocería en otro funcionario. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias!